Cuando la aventura siempre es al límite, desarrollar un deporte extremo es riesgoso, pero querer hacerlos todos... Max Fontana nos atenderá cada capítulo conociendo junto a nosotros la práctica y los secretos de cada uno de los deportes extremos y poniendo a prueba su valentía. ¡Suscríbete al canal! Lanzar tal vacío desde un puente de 40 o 100 metros de altura, sujeto solo con una cuerda de los tobillos o del torso, sin duda es una experiencia llena de adrenalina y es algo que los deportes extremos amamos con toda nuestra pasión. Yo no puedo conseguir sentir completamente libre, completamente vulnerable. Bienvenidos al primer programa de deportes extremos del Ecuador. ¡Locos por la aventura! Nuestro capítulo de hoy... ¡Fuerte! El puente es un deporte que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos que muchas ciudades del Ecuador entregan a los turistas, pero existe un lugar en particular donde se encuentran los mejores saltos del país. Baños, la ciudad, las cascadas, la aventura y el deporte extremo. Y ahí es donde los dirigiremos ahora. Nos encontramos en Baños, perteneciente a la provincia del Tungurahua. Este se encuentra ubicado entre la cordillera de los Andes y la Amazonía Ecuatorial, por lo que tiene un clima templado espectacular durante todo el año, perfecto para los turistas. Descanso, aventura y diversión es su eslogan. ¿Quieren saber por qué? ¡Vamos! Los invito a conocerlo. Locos por la aventura. Y para realizar el circuito turístico, aquí en la ciudad de Baños nos contactamos con la Municipalidad y el Departamento de Turismo, que nos asignó a José Urquizo, Inspector de Turismo. Ya, Pepe, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, precisamente vamos a hacer un recorrido por el sector de la Ruta de las Cascadas. Es un recorrido muy hermoso que al turista le fascina hacer. Es un recorrido con varias cascadas. Tarabitas, caminatas, senderos ecológicos. Es un recorrido super nice. Oye, Baños tiene, pero podemos hacer un capítulo entero solamente de Turismo por la cantidad de naturaleza que tiene. Es impresionante, preciosa. Se la voy a mostrar. ¡Vamos! ¿Qué mejor manera de conocer la ciudad que en bicicletas? No contaminamos ni conocemos los esposos parajes de Baños. Y empezamos el circuito turístico en Baños. Mi amigo Pepe, ¿a dónde nos vamos? Exactamente nos vamos a ver las termas de la Virgen. Tengo una relaja. Miren el tremendo paisaje de Tercuadra. ¿Cómo en nuestro circuito turístico nos vamos a pasar por las termas de la Virgen? Pero de vuelta, ¿no? ¿De qué se trata la terma? Las termas de la Virgen son aguas que ciran entre los 40 y 45 grados centígrados. Aguas originarias de Boca, Turagua. Aguas que tienen mucha historia dentro de la ciudad de Baños. Por eso a Baños se le conocen como Baños de Agua Santa. Pero las principales zonas turísticas aquí están. No podemos marcar que la Virgen es más rica porque se hace hace 100 años. ¿Diles es esta? No podemos marcar que la Virgen es más rica. No podemos marcar que la Virgen es más rica. La Virgen es más rica. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el sector del Mato de la Novia, esta es una de las principales cascadas que se encuentran en la ruta, uno de los sitios más visitados por el turista nacional y extranjero, como ustedes pudieron observar. Baños es un lugar espectacular, lleno de naturaleza, lleno de maravillas, cascadas, ríos, aloye. Podríamos pasar toda una temporada mostrando quién es la aventura, así que nos despedimos aquí con el Mato de la Novia, nuestro circuito turístico por el que continuamos más con Locos por la Aventura. Locos por la Aventura Cualquier más reciente esquina para tener que ver que quedes? ¡No se puede! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este restaurante brinda sus servicios desde hace 11 años y nació como resultado de una amplia experiencia personal obtenida en distintos restaurantes italianos, especialmente en Europa. De tal suerte que invitamos a degustar de nuestros platillos de primera calidad elaborados a partir de productos importados directamente desde Italia como son los espaguetis, raviolis, risotto, aceite de olivo y quesos especiales. Saboree nuestra famosa pizza hecha en horno de piedra, la completa pasta tricolore y nuestras deliciosas carnes con el vino de casa. Papardele, la vera cuchina italiana. Después de conocer este hermoso lugar, vamos a disfrutar de sus maravillosos platos con un buen vino. Y como buen restaurante italiano nos despedimos a la Papardele. Buen apetito, saluti a tutti. Y continuamos con más Locos por la Aventura. Locos por la Aventura. Ahora sí, ya quedamos llenitos después de comer en un restaurante Papardele. Ahora nos vamos a alojar al Hotel Ali Zamae. Más que un hotel, un lugar para descansar, relajarse y disfrutar de esta hermosa ciudad como lo es Baños. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenidos a Ali Zamae y calidad y cordialidad de refeches. Baños. Miguel por Luisa es el administrador del Hotel Ali Zamae. Miguel, ¿por qué nos contabas un poco cómo se formó este hotel? El hotel Alizamay está ubicado en la calle Espejo, entre Pastaza y Juan Leomera, a cuadra y media de la estación de buses. Bueno, nos caracterizamos del resto por ser un hotel que, como lo dice el nombre, Alizamay, que es una palabra quechua que al castellano quiere decir descansar, como en casa. Puesto que los clientes no están acá recibiendo un servicio, sino ellos se sienten en casa. Bueno, nosotros contamos con los servicios de restaurante. Nuestras tarifas están incluidas en el desayuno, que es de FED. Contamos además con los servicios de spa, sauna turco hidromasaje, dos piscinas en el exterior, para adultos y para niños. El parqueadero contamos con un lugar específico para realizar eventos con el sistema de toldos. Nosotros contamos con 23 habitaciones con una capacidad de 60 personas, uno en cada cama, compartidas 80 personas. Hago una cordial invitación a todos los turistas para que visiten nuestro hotel. Nuestra característica especial es calidad y cordialidad al precio justo. Lo conocimos por la aventura. Lo conocimos por la aventura. Lo conocimos por la aventura. ¡No, no, no! ¡No, no, no! En diferentes partes del país, pero se instaló aquí en baños con una operadora de turismo que se llama Team Adventure. Aparte que ofrece diferentes servicios como kayak, rafting, cabalgatas, trekking, pero ahora nos vamos a enfocar netamente en el puenting. ¡Vamos! Los invito a conocer. ¡Vamos! 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 Bueno, para realizar el puente en la ciudad de Baños tenemos varios equipos. Lo primero que utilizamos es una cuerda dinámica. Esta cuerda dinámica tiene que ser mínimo de 10.5 milímetros. Todos los equipos con los que vamos a trabajar tienen que tener una certificación internacional, la cual entrega la UIA y la CE. Sin esa certificación no se puede trabajar nada de equipos en saltos de puentes. El mínimo de diámetro es directamente por el golpe, ¿no es cierto? Sí, por la resistencia, por el peso de las personas, ya se le ha hecho un cálculo y necesitamos mínimo 10.5. No podemos subir mucho porque perdemos el dinamismo. Entonces es una media entre dinamismo y seguridad 10.5 lo que podemos utilizar. Además que no es una cuerda estética, es una cuerda dinámica. Es una cuerda que no es una cuerda estirable pero tiene un poco de fricción, lo que ayuda a que el cuerpo no reciba golpe en el momento del salto. Entonces todo el equipo que vamos a utilizar tiene un poco de dinamismo. Entonces utilizamos las cuerdas certificadas, también utilizamos cintas. Estas cintas son las que vamos a anclar al puente. Entonces estas son las seguridades máximas que se debe tener. Como ustedes ven todas las cintas tienen certificaciones internacionales. Y lo importante de estos equipos es que no podemos trabajar con equipos que estén o en mal estado o sin certificación. Por eso es que nosotros todo el tiempo que hemos venido, los 8 años que hemos venido haciendo saltos de puentes, nunca hemos tenido un accidente porque tomamos todas las medidas de seguridad. En cada punto de anclaje trabajamos mínimo dos anclajes. Entonces si fallara uno de los dos, entonces el otro resiste. Cosa que no ha pasado, pero siempre preveemos lo que pueda suceder. Entonces manejamos las cintas, las cuales tienen que tener su protección. Esta es la protección de las cintas, para que no exista fricción con el puente. Siempre tratamos de proteger el equipo que no exista fricción con el puente. Entonces tenemos las cintas, tenemos los anclajes. Para unir las cintas y la cuerda, utilizamos equipo de escalada. Entonces este es un aparato muy bueno, que se llama un grigri, es un freno mecánico. Entonces no es que una persona está teniendo el salto para que la persona con la cuerda no continúe. El freno mecánico es lo que va a hacer todo el trabajo. Entonces todo el trabajo va a hacer este freno mecánico, que es un grigri, que el momento que salta se bloquea automáticamente y el momento que necesitamos descender a la persona, nosotros desbloqueamos y le vamos controlando poco a poco. En el un extremo de la una cuerda, trabajamos con un grigri y en el otro extremo vamos a trabajar con un ocho, para que corra un poco más. Siempre vamos a trabajar con dos cuerdas. Solo una cuerda es la que va a resistir el peso de la persona que va a saltar. Y la otra cuerda es una cuerda que va a quedar un poco más floja. Es una cuerda de seguridad. Entonces si fallara la cuerda principal, la cuerda que está un poco más floja, es una cuerda nueva, que no está trabajando, una cuerda vaga. Entonces se conectara esta, si fallara la principal, y estaríamos sin problemas porque es una cuerda nueva. Muchos de los accidentes que se pertenecen en este tipo de deportes, es que es un deporte extremo, que se tiene que hacer con mucho cuidado. No debería despeñar. Muchos de los que dicen que se cometen llenamente porque la cuerda es de seguridad. Se llega y se lanza. Y lo que pasa ahí, con una cuerda dinámica, no es muy, 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 muy elástica, como el gase, como el perro, esa cuerda se puede llegar a cortar. Con un puro golpe la inició. Se inició con un arnés integral, pero siempre hemos visto la necesidad de mejorar la seguridad. No nos hemos quedado solo ahí. Hemos querido siempre estar tratando de mejorar las seguridades y que este deporte sea súper seguro. Entonces, ¿qué hemos implementado? Un arnés de esta. Dos arneses. Trabajamos en todos los saltos con dos arneses. Te ponemos el integral y luego uno de silla, que en caso de que fallara el integral, va a resistir el de silla. Por ende, nosotros consideramos que este es uno de los deportes más seguros que existe en el país. Porque siempre, todo sistema va a trabajar con doble seguridad. Cada parte, cada mínima parte del sistema es doble seguridad. Y estamos listos, junto a los amigos de Locos por la Aventura y Team Adventure, a realizar el salto del puenting. ¿Qué es el puenting? El puenting consiste en anclar en un extremo del puente cuerdas con los respectivos anclajes, cruzarlos por debajo del puente y desde el otro extremo hacer saltos. Para realizar estas actividades, siempre hay que primero hacer pruebas con diferentes tipos de pesos para luego hacerlo con turistas. Estamos con Pepe, que es la persona que va a saltar el día de hoy. Y vamos a ponerle el primer arnés. Como les decía, trabajamos con dos arneses de seguridad. Este es el primero. Este es un arnés integral, certificación internacional. Una vez que el arnés esté puesto, tenemos que verificar nuevamente que todo esté cerrado. Entonces, este está anclado, cerrado. Necesitamos apretar un poco más. Ahora Pepe está listo para saltar y hacer el primer salto de demostración del que llamamos salto corto, el que es sentado. Ok, estamos en el otro sector del puente, en Río Blanco. Pero ahora vamos a hacer el salto extremo. Este tiene 45 metros de altura y lo vamos a hacer hacia atrás, en una forma de carpado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¿Ustedes creen que esta fue la aerolínea? Este es el siguiente salto, el siguiente salto de corazón, solamente en el primero. Hemos hecho un salto torco, pequeño el de práctica, ahora vamos al intermedio. Continuamos en el sector de Río Blanco y vamos a hacer el salto de 45 metros de altura con una variación de espaldas encarpado hacia atrás. Te vas a parar arriba del barandal y vas a saltar con fuerza hacia atrás encarpado. Y vas a tener un péndulo gigante. Se facilita. Y terminamos el entrenamiento. Oye, el segundo salto es loco, se te sube como arriba. Tienes una caída que se podría asimilar a un suicidio hasta que se te tiembla todo el sistema y quedas a pocos dos o tres metros de altura del piso. Es impresionante la sensación de vacío que te da cuando empiezas a caer. No piensas que estás amarrado a nada. Sí, exactamente. Es como un suicidio, pero controlado. Pepe, ¿cómo fue tu suicidio? Una superadrenalina. No tiene explicación. Muy chévere, les invito. Oye, el loco, el loco, el loco. Yo que es fascinado. Es como va a serlo todo el tiempo. Ya, Kripten. ¿Cuál va a ser entonces la prueba final? A la prueba final vamos a irnos a un puente. Acabamos de saltar uno de 35 y uno de 45. Ahora vamos a irnos a uno de 100 metros de altura, que queda junto a la ciudad de Baños. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darte más cuerda para que tengas un vuelo súper grande. Vamos a ver cómo nos va a ir. O sea, más que una prueba, es un desafío. Es el desafío de lanzarse a un puente de 100 metros de altura, en Puente, y sobrevivir con el corazón adentro. Listo, compadre. Nos vemos entonces la prueba final en más. ¡Logo por la aventura! ¿Y ustedes creen que el entrenamiento terminó en la tarde? ¡Nada que ver! Todavía seguimos con más entrenamiento, pero entrenamiento nocturno aquí. ¡El Lepre con más! ¡Vamos! ¡Vamos a irse, Loto, por la aventura! ¡Vamos! ¡Vamos a irse, Loto, por la aventura! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantan! 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 ¡Esto es fuerte con Mark Exotics! ¡Cantan! ¡Esta es la fecha de las hadas! Oye, Lebrecon está lleno, lleno de mamita loco. Pero tenemos que buscar al administrador para que no cueste un poco de qué se trata. Se va. Tomá, respeto. Vamos a buscarlo ahorita. ¡Cantan! ¡Cantan! ¿Cómo va? ¿Cómo va, compadre? Tomá, respeto. El administrador de aquí de Lebrecon. Oye, nos está que revienta, compadre. Aquí es una locura tremenda. Todas las noches tratamos de hacer una fiesta diferente y es para todos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a la fiesta. No, esto es para ustedes, esto es Lebrecon. Como puedes ver, nosotros tenemos un lugar increíble y que llama la atención, como es la fogata, ¿no? Aparte de eso tenemos sitios diferentes, como un área VIP, un lugar donde puedes venir a picar algo. Y más que todo tienes una variedad en coctelería, ¿no? Lo que es tal vez un mojito maracuyá, algo exótico. Porque esto es baño y esto es Lebrecon. ¿Por qué se diferencia? Esto es algo muy claro. Primero, nosotros tenemos un tema. El tema es los duendes y las dadas. Todas las personas que vienen acá, vienen y disfrutan y comparten esa magia que nosotros brindamos. El estilo aquí es algo diferente, como les dije al principio. Ya que aquí nosotros recibimos gente de todas las partes del mundo. Desde Europa, Asia, Italia y mucha gente de Sudamérica y más gente de Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que mostramos? Mostramos un sitio que te puede atraer y te puede gustar. Que te sientas tranquilo, conforme y disfrutes de lo que nosotros te podemos brindar en una noche de locura. Como es Lebrecon. Desde cualquier desafío del tren, solo es una cosa que puede darme las brillantes áreas para realizarlo. Rockstar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la valla de Tobio! ¡Si salieron hasta la musgala! Y terminamos nuestro programa, terminamos el entrenamiento, la prueba final. Oye, el entrenamiento me gustó más que la prueba final. ¿Si? Porque lo que pasa es que al principio era mucho más en la línea porque era algo totalmente nuevo. La prueba final, sin embargo, que eran 100 metros, ¿cuánto eran de caída al final? Aproximadamente llegamos a caer con todo lo que se hizo luego de aumentar cuerda, yo estimo que unos 60 metros. 60 metros. De lo que normalmente un turista hace una caída de 40, 45. Entonces le dimos hasta como 20 metros. Sí, al final, yo al final, la primera vez que me tiré, sentí como muy rápido la caída. Pero cuando ya le dimos bastantes cuerdas, pude disfrutar más del vuelo como pudieron disfrutar toda la gente ahí en este capítulo. Oye, súper contento Cristian, agradecemos a Team Adventure por habernos dado esta oportunidad de conocer lo que es el puenting. Es un deporte extremo porque es como suicidarse, como tú dices. Sí, un suicidio controlado. ¡Ja, ja! Baños es una ciudad espectacular que se puede hacer cualquier tipo de deporte, sobre todo extremo y de aventura, como lo hacen aquí Team Adventure y Cristian. ¿Qué hacen? ¿Rafting, cañoning? Bueno, nosotros como Team Adventure tenemos todas las actividades de aventura que se realizan en baños, los operamos directamente ya que contamos con todos los equipos. Cada una de las actividades las hacemos con guías calificados, los cuales tienen licencias. En cada una de las actividades hacemos rafting, cañoning, saltos de puentes, canopy, paseos a la selva, paseos tranquilos en caballos, en chivas, todo lo que se puede hacer en baños lo hacemos acá en Team Adventure. Lo importante es hacerlo con gente profesional, porque como deportes extremos, cualquier cosa que pueda pasar, cualquier cosa ajena a una persona que no se va a manipular bien una cuerda, puede provocar un accidente mortal. Si quieren suicidarse, suicídense en puente aquí con mi amigo Cristian. Sí, señor. Oye, agradecemos también a la Municipalidad, al Departamento de Turismo, a Pepe... Pepe Urquizo. Pepe Urquizo, que nos acompañó en el turismo, al Director de Turismo de la Municipalidad, al Alcalde. También agradecemos al Hotel Lizamay, que nos hospedó, al restaurant Papardele. Oye, rica la comida italiana y bien buena. A la discoteca, Leprecón. Oye, que la pasamos acá, tremenda farra que nos pegamos. Salimos un poquito ahí, veo titubeado. Oye, estamos súper contentos y nos vemos entonces más, nos vemos en el próximo capítulo de Locos por la Aventura. Y cómo no despedir este capítulo con nuestro espónsulo oficial, Rockstar. Más que una vida, un estilo de vida. Si quieres un Rockstar, tienes que hacer un Locos por la Aventura. Así que un salud, brindamos por el capítulo espectacular. Saludos compadres y nos vemos en el próximo Locos por la Aventura.